Selena Gomez es la cornuda de América, Zac Efron tiene un lío de cama, a lo Justin Bieber, con esta VIP. Justin Bieber estaría pasando por el mismo mal trago que pasó Selena Gomez. La actriz estuvo ingresada durante unos meses en un centro de rehabilitación por una profunda depresión. En una ocasión intentó atentar contra su vida. La joven no podía quitarse de la cabeza al canadiense y mucho menos cuando se enteró de su próximo enlace matrimonial con Ailey Baluin. Gomez ya está fuera y totalmente recuperada. La cantante radia de felicidad y vuelve a estar activa en sus redes sociales. Además parece que ya se habría olvidado de Bieber y estaría empezando una relación sentimental con un buen amigo. Ahora el problema lo tiene Justin Bieber. No solo porque haya decidido anular su matrimonio por unos mensajes que encontró Baldwin en el móvil del cantante. Está claro que el joven sigue enamorado de Selena Gomez. No se la puede quitar de la cabeza. Los familiares de su expareja desvelaron que el cantante estuvo llamando todo dos días para interesarse por el estado de salud de la joven y acudiendo a su casa, hasta el punto de hacerse un poco pesado. Ni Selena ni sus familiares quisieron saber nada del cantante, quien tanto daño le hizo en aquel momento. Justin Bieber lo intenta por activa y por pasiva pero no puede olvidarse de ella y esto pondría en peligro su inminente enlace matrimonial. Ella recuerda siempre y no puede superar tal tristeza, pero lo más grave es que se culpa del intento de suicidio de la joven. Los fanáticos de Gomez y Bieber han ido en contra de la modelo y la han criticado por todas sus redes sociales. Para ellos es la gran culpable de este desastre. Ellos siguen creyeron que la pareja se quiere y deberían volver a estar juntos. A Balwin eso le importa muy poco, de hecho no deja de mostrar fotos de ella con el cantante canadiense enamorados y acaramelados. Zac Efron estaría enamorado de Selena Gomez Selena Gomez siempre estuvo muy enamorado de Justin Bieber. Sin lugar a dudas él será siempre su gran amor, el primero. Pero la actriz podría haber tenido otra pareja. Zac Efron le empezó a seguir por Instagram y esto quiere decir algo. Las redes sociales son muy importantes para conocer el estado de las personas y las parejas. La red social de fotografía se ha convertido en la nueva forma de ligar. El actor de High School Musical empezó a seguir a la cantante en su cuenta oficial. Selena Gomez confirma este acercamiento, pero también afirma que le rechazó. La joven todavía está enamorada de Justin Bieber aunque lo intente ocultar. Los jóvenes son muy amigos, ambos han compartido fotografías juntos. La pareja se conoció en la película Malditos Vecinos 2, donde Efron y Gomez eran protagonistas. Zac Efron a dos bandas. El actor más deseado de Hollywood tendría el corazón ocupado, pero no por una mujer, sino por dos. Las alarmas saltaron cuando Zac Efron empezó a seguir a Selena Gomez en Instagram, pero al mismo tiempo coincidió en un partido de hockey con la nadadora Sara Bro. Lo realmente curioso y que les relaciona son las fotografías que publicaron posteriormente en su cuenta de Instagram. Los jóvenes enseñaron una foto de la habitación de hotel en la que se encontraban. Ninguno salía al lado del otro, pero la sala era la misma. Zac Efron y Selena Gomez no han confirmado una relación, aunque tampoco la han desmentido. Los rumores de este noviazgo llegan a partir de otra fotografía. El actor publicó una foto de una rosa el día de San Valentín y escribió feliz San Valentín. Os quiero a todos. Al día siguiente, Selena Gomez publicó otra foto de una rosa muy parecida a la del actor. Ahora falta descubrir el final de este triángulo amoroso de película en el que también estaría involucrado Justin Bieber tras los rumores de ruptura en su relación con la modelo. Pruebas confirmarían idilio entre Selena Gomez y Zac Efron. Debido a las nuevas pruebas que salieron a la luz respecto al acercamiento entre Selena Gomez y Zac Efron, Justin Bieber no tendría otra oportunidad de entablar una relación sentimental con la cantante. Los rumores en los medios internacionales no se hicieron esperar, luego de que el actor Zac Efron comenzó a seguir a Selena Gomez en las redes sociales. La cantante habría dejado en el paso a su ex Justin Bieber. Como se recuerda, durante los últimos días se reveló la crisis matrimonial que estaría viviendo Justin al lado de la modelo Ailey Baldwin. Quien habría solicitado el divorcio a raíz de fuertes diferencias, y sobre todo, por los presuntos mensajes que encontró entre el intérprete de Baby y Selena Gomez. Sin embargo, pese a que todos pensaron que había una oportunidad entre ambos, la joven ya estaría rehaciendo su vida amorosa. Tras los fuertes rumores, algunos medios sacaron a la luz las pruebas que demostrarían el romance entre Zac y Selena, el cual ha emocionado a millones de seguidores. Selena y Zac se siguen en Instagram. Ambos artistas de talla internacional se comenzaron a seguir en redes sociales, y pese a que él no ha dado algún indicio público sobre el gusto que tiene por las publicaciones de la intérprete, provocó que las especulaciones dieran inicio. ¿Buena química entre ambos? Los artistas son estrellas de Disney, además ambos trabajaron juntos en la película Nail Wars 2, Sorority Rising, en donde de acuerdo a los informes, se llevaron muy bien. En una entrevista, Zac la aseguró que es él es maravillosa y súper talentosa, por lo que presumen que ese fue el inicio del romance entre ambos. La rosa por San Valentín. Pese a que Selena afirma estar soltera, durante San Valentín, el actor Zac Efron compartió una foto de una rosa roja con la que deseó un feliz día para todos sus seguidores. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que recientemente la cantante también compartió un vídeo donde aparece la misma rosa, levantando las sospechas entre los medios de espectáculos internacionales. Pese a que hasta el momento ninguno de los dos ha negado los rumores, una fuente de la intérprete confesó que ella no estaría lista para iniciar una nueva relación, ya que estaría enfocada en su recuperación total. Si Selena Gomez confirma su romance. E con el actor Zac Efron podría acabar con la amistad de años que mantiene con la actriz Vanessa Hudgens, estrella de las películas High School Musical. Ellos fueron por mucho tiempo enamorados, y pese a que intentaron salvar su romance, no se logró. Los WhatsApps picantes de Selena Gomez a Justin Bieber que llegan a Ailey Baldwin. El cantante canadiense y la actriz estuvieron enviándose mensajes muy sexuales por WhatsApp mientras no estaban juntos. Justin Bieber estaría pasando por el mismo mal trago que pasó Selena Gomez. La actriz estuvo ingresada durante unos meses en un centro de rehabilitación por una profunda depresión. En una ocasión intentó atentar contra su vida. La joven no podía quitarse de la cabeza al canadiense y mucho menos cuando se enteró de su próximo enlace matrimonial con Ailey Baldwin. Gomez ya está fuera y totalmente recuperada. La cantante radia de felicidad y vuelve a estar activa en sus redes sociales. Además parece que ya se habría olvidado de Bieber y estaría empezando una relación sentimental con un buen amigo, Zac Efron. Ahora el problema lo tiene Justin Bieber. A pesar de su expreso deseo de casarse con Baldwin, el joven sigue enamorado de Selena Gomez. No se la puede quitar de la cabeza. Los familiares de su expareja desvelaron que el cantante estuvo llamando todo dos días para interesarse por el estado de salud de la joven y acudiendo a su casa, hasta el punto de hacerse un poco pesado. Ni Selena ni sus familiares quisieron saber nada del cantante, quien tanto daño le hizo en aquel momento. Justin Bieber lo intenta por activa y por pasiva pero no puede olvidarse de ella y esto pondría en peligro su inminente enlace matrimonial. Él la recuerda siempre y no puede superar tal tristeza, pero lo más grave es que se culpa del intento de suicidio de la joven. Ayla y Baldwin ha admitido a las personas más allegadas que si Justin Bieber no está plenamente recuperado la fecha de la boda se retrasará. Los fanáticos de Gomez y Bieber han ido en contra de la modelo y la han criticado por todas sus redes sociales. Para ellos es la gran culpable de este desastre. Ellos siguen creyeron que la pareja se quiere y deberían volver a estar juntos. A Baldwin eso le importa muy poco, de hecho no deja de mostrar fotos de ella con el cantante canadiense enamorados y acaramelados. Tema con J Balvin dirigido a Justin Bieber Selena Gomez es una de las influencers del panorama internacional que más cobra en la red social. La cifra asciende a 800 mil dólares por cada publicación. Incluso cobra más que Cristiano Ronaldo, pero un poco menos que Kylie Jenner que se encontraría en el top 1. Desde que ha salido del centro de rehabilitación a la joven no paran de lloverle los contratos. Sin ir más lejos acaba de estrenar un nuevo tema, parece que quiere seguir explotando su carrera discográfica. Ella misma ha hecho pública una nueva colaboración. Esta vez con J Balvin, el cantante del momento reconocido internacionalmente. Y Kant G. Tenou. Los seguidores de la cantante ya la han escuchado y se han puesto a analizar cada frase y cada palabra al milímetro. Según ellos una de las estrofas va dirigida claramente al cantante canadiense con quien mantuvo una relación en el pasado. Y Kant G. Tenou. Forchur. Love. Jiveme so memore. Love it. Que en español significa no puedo tener suficiente amor de ti, dame más, me encanta. Selena Gomez ya no siente nada por el cantante, pero sus seguidores se empeñan en unirles. No se imaginan otra pareja mejor. Nuevo episodio, Ailey Baldwin y Justin Bieber se divorcian. Trascienden nuevos datos de la pareja del momento en Hollywood. El cantante canadiense y su mujer se han divorciado. Al parecer a los pocos días de contraer matrimonio en secreto, Baldwin le pidió el divorcio a Bieber. Finalmente no habrá boda, ni tan siquiera cuando el intérprete se recupere de su depresión. El motivo de esta ruptura no es otro que Selena Gomez. El cantante habría sido infiel a Baldwin con ella. Estos podrían ser los inicios del ingreso en un centro de rehabilitación de Justin Bieber. La modelo encontró varios mensajes sexuales que el cantante intercambiaba con su expareja. Realmente, Baldwin también tuvo dudas a la hora de casarse. Ella nunca ha negado estar enamorado del cantante, pero siempre ha reconocido que es demasiado joven para comprometerse con alguien. Él también reconoció que se casó muy pronto, cuando su noviazgo todavía no tenía cierta madurez. Está equivocado y admite que fue un error impulsivo. También está realmente preocupado porque no firmó ningún tipo de contrato prenupcial, es decir, que su fortuna le correspondería a la modelo si finalmente se divorcian y ella quiere reclamarla.